Y nos vamos a dar el lujo de charlar con una increíble persona, con una gran periodista, ácida, filosa, de las que no se callan, de las que se ha comido pero unas cuantas, en su vida profesional y en el último año especialmente. Con Silvia Mercado vamos a hablar, está del otro lado. ¿Cómo te va, Silvia? Buenas tardes. Sí, chale, Adriana, querida, qué alegría escucharte. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. La verdad que sí, hemos tenido un año los periodistas bastante agitados en ese sentido, ¿no? Pero bueno, seguimos haciendo periodismo. ¿Qué te parece? Quiero escuchar un poco tu impresión después del discurso de Parque Lesama del sábado pasado, del lanzamiento de La Libertad Avanza con este presidente llamando a los periodistas pedazos de soretes. Sí, sí, la verdad que es horrible todo lo que ha dicho de nosotros. Me parece que ningún presidente en la historia de la Argentina transmitió, dijo, esos improperios hacia el periodismo, hacia nadie, me parece. O sea, no sé, yo creo que ni siquiera en la guerra de Malvinas Galtieri habló así de los ingleses, por decir algo, qué sé yo. O sea, me parece algo escandaloso. Bueno, traté de tomármelo con calma. Después siguió agrediendo al día siguiente, bueno, alguien que vos conocés muy bien. A Nacho Ortelli. Normalmente yo te escucho. Sí, 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 yo los escucho los domingos a la mañana, lo puso muy mal la entrevista que le hizo a Patricia Bullrich, la pregunta que le hizo a Patricia, la ministra de Seguridad. Donde le preguntábamos nada más y nada menos por el tono efervescente del discurso, un tono bastante violento y marcábamos que, bueno, que no está bueno que un jefe de Estado baje eso a una sociedad que la está pasando mal, además, ¿no? Porque es un caldo de cultivo. Sí, la verdad que horrible. Y, digamos, en mi opinión es que el presidente se enojó mucho, en general por el trabajo de Nacho, que es un trabajo profesional, periodístico, de calidad. Es un periodista bien informado. Que incluso trabaja en medios a los que llega el mensaje de Javier Milei, donde normalmente uno puede pensar que la gente vinculada a, digamos, que consume sus medios votó al presidente. Y es ahí donde más le molesta al presidente. Esta es la verdad. Cuando uno hace periodismo y habla en ese tipo, digamos, en los medios más vinculados al electorado o al probable electorado de la libertad de avanza, creo que ahí lo pone loco. Y en particular, esto es una opinión, no lo hablé con Nacho, pero en particular me parece que le molestó que Patricia Bullrich aceptara ese reportaje al otro día de toda esa cantidad de improperios que dio en Parque Lesama. Pero bueno, esto no lo sé. ¿Cómo se frena, Silvia? Digo, hay que bancarse el tono, el lenguaje que elige. Hoy castigó a María O'Donnell una vez más. Digo, ¿hay que naturalizar esto? ¿Qué hay que hacer? Bueno, la verdad es que no sé lo que hay que hacer, Adriana. Te digo la verdad. Por supuesto hay que seguir haciendo periodismo. Sí. Y por supuesto hay que exigir respeto. Yo me cansé un poco de esto de pedir respeto y callarnos la boca. Y ayer puse un tuit muy agresivo. Y bueno. ¿Qué pusiste? Algunos colegas... Decime. No, no, no. No lo vamos a amplificar. No lo voy a repetir porque decidí borrarlo hoy, recién, hace unos minutos. Porque algunas, porque un colega al que respeto muchísimo me dice, mira, no te lo pido, pero bueno, no me lo pido. Entonces dije, bueno, como no me lo pedí, lo borro. No te pido que lo borres, me dice. Pero bueno, lo borré. Bueno, pensemos que lo hizo por cuidarte, que lo hizo por cuidarte. Es verdad que nos saca de quicio, ¿no, el presidente? Lo consigue. Sí, sí, sí. No sé qué hay que hacer. Él me dice, este periodista, este colega al que respeto mucho y con quien tengo un vínculo profesional desde hace muchos años, me dice, mirá, nosotros no tenemos que entrar en el barro. Bueno, es lo que yo traté de hacer hasta ahora. Pero bueno, si hay que hacerlo, aguanté más. Recordémosle, si alguno de nuestros oyentes no la tiene presente, que este año a vos hubo bastantes semanas en las que no se te permitió trabajar como acreditada en casa de gobierno porque no se renovaron tus credenciales, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Después me presenté a la justicia porque no había ninguna explicación. Y bueno, antes de que la justicia se expidiera, me devolvieron la acreditación. O sea que hasta marzo, como todos los colegas de acá de la sala, tenemos la acreditación. Yo vuelvo a decir lo que dije en ese momento, lo digo ahora. Nunca tuve ningún problema con la gente de, digamos, los voceros del gobierno aquí en Casa Rosada. Pero evidentemente hay algo de la personalidad de Javier Milley que uno a veces piensa que es estrategia y a veces pienso que no es estrategia. Justamente estaba escribiendo ahora sobre esto, terminó hace un rato la asunción de Mario Lugones. Y en el Ministerio de Salud, sí, reemplazando a Mario Russo, que por supuesto no estuvo en la asunción. Incluso algunos periodistas que son nuevos acá en la sala decían, pero no, ¿cómo va a estar? Bueno, no. Muchas veces el que se iba estaba, pero evidentemente este enojado Russo... Se fue mal. Por acá no se lo vio. Sí, se fue mal. Yo lo que veo es que, y cuando termina la asunción, digamos, no solo que la asunción se hizo a puertas abiertas para el periodismo acreditado, poniendo las gradas que teníamos antes, bueno, un montón de cosas que es la primera vez que se ven. Bueno, una señal, te diría. Sí, yo diría que es como que hay un sector del gobierno, tal vez la mayoría del gobierno, que busca normalizar el vínculo con los que Milley considera tremendos opositores, los periodistas, los consultores, los sindicalistas, qué sé yo. Los economistas. Sí, si ahora se la había agarrado con los sindicalistas, ahora están íntimos del sindicalismo. E incluso después de la asunción de Lugones, vinieron a hablar con nosotros muy bien, muy tranquilos, dando información. Es decir, digamos, no termino de saber cómo es este asunto. No lo termino de entender, me agarrás en plena recepción sobre el tema, estoy escribiendo justamente sobre eso en el portal donde yo colaboro, que es un portal, además de colaborar en El Cronista, colaboro en un medio mendocino, que es un medio de nicho que anda muy, muy bien en Mendoza, que se llama Memo. Y estaba reflexionando sobre esto, que me es difícil entender si esto es una decisión política. O si se le escapa la tortuga al presidente, si se saca. Claro, claro, me pregunto, tendrá dos, digamos, habrá como dos estrategias paralelas. Si se le escapa la tortuga, como vos decís, el gobierno está en problemas, Adriana. El gobierno está en problemas, lo sabe. No tiene garantizado la ratificación del veto al financiamiento universitario. Todo indicaría, hasta ahora, que el PRO no acompañaría este veto, como sí lo hizo en movilidad jubilatoria. El tema sindical está complicado, por supuesto, también. Los diálogos que han mantenido con el sindicalismo han sido impecables. El mismo presidente mantuvo, digamos, tomó unos compromisos con China que también son notables. Y todo esto es porque, o sea, los organismos internacionales de crédito no le dan las facilidades que esperaba. A pesar de las insistencias. A pesar de las insistencias. Es decir, estos problemas institucionales provocan un gran escozor en el mundo. Pero, evidentemente, y bueno, realmente el gobierno está necesitado en superar esta crisis económica que es fenomenal. Es fenomenal, digamos, salir de la restricción, pero bueno. No, bueno, recién hablábamos de la pobreza, ¿no? Digo, una pobreza que está clara que no se le puede adjudicar directamente a este gobierno. Pero sí la reactivación, o por lo menos la tendencia alcista. Y realmente la Argentina sigue bastante planchada. Faltan señales en ese sentido. Haber contenido en la inflación está bueno, pero bueno, uno dice, ¿hasta cuándo en esta situación completa un poco el círculo de gracia? Esta posibilidad de que con estas variables se pueda salir adelante. Entonces, digo, realmente el presidente, yo creo que está nervioso, ¿no? Que sabe que... Sí, que están todos nerviosos y evidentemente es la manera que tiene el presidente de reaccionar. Pero bueno, no sé si cree que eso le hace bien a la democracia. Él verá. No todo el gobierno está en la misma línea. No, está claro. Recién mencionabas que el PRONO va a estar acompañando esta ratificación al veto del presupuesto universitario. Y ahí hay un matrimonio por conveniencia más que en crisis. ¿Vos creés que así va a ser? ¿Que así van a seguir viviendo? Hoy están más cerca de que además con el año electoral ya alargado, este vínculo se rompa. Mira, primero, te quiero decir que yo no tengo 100% seguro de que el PRONO no va a acompañar el veto. A mí me dijeron lo mismo. Es lo que se presume. Sí, sí, es lo que se presume. Es lo que se presume. Sí, sí. Primero eso. Segundo, hay problemas entre el PRONO y el gobierno. Ayer estuvieron los diputados, algunos diputados del PRONO, pero no tuve oportunidad de hablar con ellos. Y estuve dedicada a otros temas. Sobre todo, sí, a los planes electorales del PRONO y a los planes electorales de la libertad de avanza. Acá hay una situación muy compleja que es el territorio ciudad de Buenos Aires, que Mauricio Macri considera propio, digamos. Y hay una decisión tomada de Carina Muley, por lo tanto de Javier Muley y por lo tanto de todo el gobierno, de hacer una base importante en la ciudad de Buenos Aires. Por empezar, digamos, hay un partido ya en la libertad de avanza, ya tiene una presidenta que es la legisladora María Pilar Ramírez. Hay una vocación, yo escribí justamente ayer en la premisa sobre esto, hay una vocación de tener candidatos propios de la libertad de avanza. Ahí entra Patricia en juego, ¿no? Exactamente, Patricia Burrich hay que pensar que es una de las dos o tres personas de mejor imagen del argentino. O sea que si ella aceptara presentarse, que es justamente lo que le preguntó Nacho Ortelli, también eso no le debe haber gustado nada, que Patricia salga primero a decir que no. Bueno, o sea, hay muchas posibilidades de que Patricia, no sé si gane, pero que ponga en tela de juicio el gobierno de Jorge Macri. Nunca perdió una elección el PRO desde que, en la ciudad de Buenos Aires, desde que ganó. O sea, también uno puede pensar, bueno, en algún momento tiene que perder, porque así es la historia de la política. Pero sería un shock muy grande para el PRO, para Mauricio Macri en particular, para Jorge Macri, en general para el PRO. Sí, seguro. Que creció desde la ciudad de Buenos Aires, porque es desde ahí donde ha crecido. Yo justamente también lo que escribí es que hay un análisis, que por supuesto todavía falta montón, no solo para la elección del 2025, sino aún para la del 2027, que de algún modo la oferta que le hacen, digamos, que suena cerca de Patricia Burris, es que si aceptara ser candidata a senadora, tendría el respaldo de Javier Milei para el 2027, para ser jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es una oferta muy tentadora, a la que Patricia muchas veces le rehuyó, porque ella siempre quiso ser presidenta de la nación. Su plan original incluso es ser candidata a presidenta en el 2027. Pero bueno, la situación, obviamente en ese caso se enfrentaría con Javier Milei. Si a Javier Milei le va mal, ella no puede decir qué va a decir, que no lo va a criticar. Y si le va bien va a ser Javier Milei. En fin, tiene ahí un intríngulis político que resolver, pero además del intríngulis Bullrich, hay un intríngulis PRO. Macri, Javier Milei, Libertad Avanza. En todas partes del país, pero donde realmente, digamos, se encienden todas las alarmas para la vida del PRO más ortodoxo, obviamente es en la ciudad de Buenos Aires. Sí, 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 porque es un bastión. Es el bastión. Silvia, bueno, me encanta hablar con vos, te agradecemos muchísimo la charla. Queda pendiente un cafecito acá en el estudio, donde podamos meternos más a fondo con todo el andarivel político de la Argentina. Te dejamos trabajar y como siempre, bueno, muchísimas gracias por estar siempre dispuesta. Adrián, un encanto, una alegría participar en tu programa. Y sí, me hubiera encantado ir. La próxima, dale. La próxima estoy. Antes de fin de año, dale. Un beso enorme. Un beso enorme. Prometido. Chau, chau, chau. Silvia Mercado estuvo en Campo Minado. Un beso enorme. Un beso enorme. Un beso enorme. Gracias.